Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a hacer un reto, bueno no es un reto como tal, pero quiero comprobar algo. La cosa es tener un sistema Linux funcional con interfaz gráfica y software de utilidad, o sea, un sistema operativo en forma para trabajar, así que tener la TTY pura no servirá porque no se puede trabajar de manera decente. Todo esto sin depender en lo absoluto, o al menos en lo más mínimo, de GNU. Ahora, con GNU me refiero solo a las cosas que desarrolló GNU, en plan GCC, Bash, Nano, Emacs, etc. Cualquier software que tenga la licencia GPL pero no sea desarrollado por la GNU, queda fuera, porque si no este reto sería virtualmente imposible. Antes de empezar, también cabe aclarar que no desprecio el trabajo de GNU, y sé que al inicio de Linux sirvió de mucha ayuda, y actualmente también un poco, pero, con tantas alternativas a su software, pienso que ya no está necesario. Ahora sí, sin más nada que decir, empecemos. Ahora bien, el primer paso es escoger un buen sistema para la base. Evidentemente, Ubuntu, Mino, Manjaro son pésimas opciones, ya que tienen muchas cosas de GNU. Y por supuesto que Trescale y Pórbola, Wix o cualquier Linux libre son peores opciones, pero fuera de broma, hay dos candidatos para este reto, Void Muscle y Alpine. Void requiere más tanteo que Alpine, así que Alpine es la mejor opción para este reto. Ahora bien, veamos los detalles técnicos de Alpine antes de empezar. Alpine Linux es una distribución Linux hecha desde cero que usa Muscle como librería C, así que sobre GCC no hay problema. También usa Buzzi Box. Alpine para arrancar utiliza Sys Linux, así que estamos libres de Group. Y la Shell que usa es Ash, así que estamos libres de Bash. Por defecto, el editor de textos que viene es B, no es de GNU, pero como a mí no me gusta, lo reemplazaré por Pico. Como ven, de momento vamos bien con nuestra base. Ahora toca instalar el sistema con normalidad, y luego de tenerlo instalado se necesita hacer un paso muy importante, y es activar los repositorios comunitarios de Alpine, ya que sin eso no podremos proceder. Opcionalmente, también se pueden activar los repositorios Edge para tener un sistema de lanzamiento continuo. Ahora, el siguiente paso es escoger nuestro entorno de escritorio. Acá hay tres opciones. La primera, y la que yo usaré, luego explicaré por qué, es Plasma. La segunda opción es el XQT. Y la tercera es usar algún gestor de ventanas sencillos, en plan IWM, Fluxbox, i3, etc. Ahora bien, ¿por qué no se puede usar algo como XFCE o MATE, por ejemplo? Lo que pasa es que estos entornos usan GTK. Y GTK es GIMP Toolkit. Y GIMP es el programa de manipulación de imágenes de GNU. Sí, GTK es parte del software de GNU que no se puede usar. Pero no todo está perdido, ya que la salvación de este video será QT. Y el XQT y Plasma lo usan. ¿Un gestor de ventanas en plan IWM, Fluxbox, i3? No usan nada porque son sencillos. Y ellos dibujan al menos el marco de las ventanas como le apetece. Entonces, continuando con el reto. Yo instalé Plasma como pueden ver. Y ahora la cosa es, ¿qué programas usar? Teniendo en cuenta que GTK queda totalmente fuera de plano. Pues de nuevo, KDE será el héroe de la historia. Puesto que tiene alrededor de 200 programas que no serán de utilidad para reemplazar a casi cualquiera de GTK. Por eso es Coquip Plasma. Porque de todos modos, iba a instalar cosas de KDE y Plasma en mi escritorio favorito. Aunque igual no hace falta instalar todo lo del escritorio por una sola app. Así que usarlas en el XQT o en un gestor de ventanas no es realmente un problema. Ahora bien, ¿qué apps se pueden usar para cada cosa? Voy a omitir las apps básicas de KDE en plan Dolphin o Console, porque ciertamente eso son relleno y son algo obviar. Para evitar texto simple, además de Pico que no instalé hace rato, se puede usar KDE, KWrite o Nota. Para su idioma firmática está la suite Caligra, que nos ofrece un procesador de textos, hojas de cálculo y presentaciones. No conozco su compatibilidad con Microsoft Office, pero de que cumple su función la cumple. No se puede usar LibreOffice ni OnlyOffice, porque estos requieren forzosamente de GTK. Si no les convence Caligra, también es una opción del Microsoft Office Online. Para ver documentos PDF, se puede usar Ocular. Para edición Multimedia tampoco se queda corto. Para editar imágenes y dibujar, se puede usar Krita. Jim no se puede usar, porque es GTK, ya lo dije hace rato. Para editar videos está CalenLive. Para editar audio está CarWave. Autocity también requiere GTK, por eso no se puede usar. El MMS Inbox Score para componer música puede ser útil. Para editar vectores está Carbon. Inski no se puede usar, porque es GTK. Y para hacer modelos 3D está Blender. Pero si son más de Reproducción Multimedia en vez de crearla, pues podemos usar sin problemas VLC o MPV, puesto que no requieren en lo absoluto de GTK. Para escuchar música está Elisa o Strawberry, que no es de KDE, pero usa QT y yo lo prefiero. Ahora, si queremos desarrollar software, necesitaremos un editor de código. Y sí, podemos usar Vim, Micro o algo parecido en la terminal. Pero hablando de programas gráficos, podemos usar KDevelop. Otros CDs como Genie utilizan GTK, y no podemos usar VSCode porque este no está preparado para estar en Moodle. Aparte de que KDevelop es mejor opción por tener una integración con Plasma. Curiosamente, God debe estar en los repositorios, pero no sé cómo sea al exportar un proyecto. Para navegar por internet solo se puede usar Falcon, porque Chrome y Derivado requieren de GTK, al igual que Firefox. Si queremos jugar algún juego, tristemente no va a ser el caso, ya que Steam ni siquiera abre con Moodle, y los juegos que hay nativos para Linux están compilados con GCC, así que igual tampoco abriría. Al no mucho tenemos emuladores para emular juegos. Por supuesto, copias de seguridad legítimas de nuestros juegos para fines recreativos. Conclusión, la verdad es que se puede hacer muchas cosas con un sistema Linux sin GNU, pero querramos o no, GCC es un estándar, y gran parte del software, especialmente de código cerrado, está compilado para ese compilador. Entonces siempre estaría esa limitante. Aparte de que por el mismo motivo no podremos usar AppImage, tampoco es inusable, puesto que ya vimos que podemos hacer bastantes cosas de bastantes índoles. Ya lo único que queda es poner una mona china de wallpaper, que yo sé que a ustedes les encantan, y publicar el escritorio presumiendo que no usan GNU. Bueno gente, eso fue todo. No olviden dar like y suscribirse si no lo han hecho. Tampoco de comentar si quieren que hable de un tema distinto, denuncia a mi grupo de Telegram, ni de seguirme en mi página de Facebook. Eso fue todo, adiós.